¿Cierra en escabeche? ¡Ay mamá! ¡Vamos a darle! Aquí te dejo todos los ingredientes y la descripción del procedimiento paso a paso para que te quede pero bien brutal. Arrancamos adobando el pescado. Le vamos a tirar sal, pimienta y ajo en polvo por ambos lados. La harina que vamos a utilizar para empanarlo le vamos a tirar un sobrecito de sazón de vegetales. Esto le va a dar un saborcito diferente. Pienso yo que le va mejor que si estuviera plain. El pescado lo vamos a pasar por la harina, por ambos lados, por todos los bordes. Que quede bien cubierto, que no se nos quede nada. Pasamos y algo así nos debe quedar. Algo así. Luego vamos a un sartén con aceite a fuego medio alto. Vamos a tirar el pescado siempre bien pendiente, que no se nos queme. Esto es vuelta y vuelta. Es un pescado que cocina bien rápido. Vuelta y vuelta cuando esté así doradito. Ya lo podemos sacar. Así yo creo que se ve bien. Si dejamos que dore mucho, cuando se enfría como que se pone un poquito más oscuro. Y tal vez no se va a ver muy agradable. Lo tiramos. Vuelta y vuelta cuando esté así doradito. Para afuera es que va. Arrancamos con el escabeche. En chorrito de aceite. Vamos a tirarle el ajo. Sofraimos un poquito. Tiramos cebolla. La pimienta en grano. Aceituna. Una taza de aceite. Media taza de vinagre. Sal, pimienta. Un sobrecito de sazón de vegetales nuevamente. Los pimientos morrones. La hojita de laurel que no puede faltar. Mezclamos bien. Y esto lo vamos a cocinar a fuego medio alto. De 8 a 10 minutos. Y mira como va quedando esto. Unos olores increíbles. Esto se ve brutal. Bien boricua. Apagamos. Lo echamos a un lado. Aquí tenemos ya el pescado en un bowl. Vamos a tirarle todo ese escabeche. Completito. Que no se nos quede. Nada. Para que quede bien cubierto. Que agarre todos esos sabores bien chéveres. Entre más tiempito le demos. Mínimo de 1 a 2 horas. Más sabor va a agarrar esto. Entre más tiempo pasa, mucho mejor. Y al día siguiente. Ni te cuento. Y chequeate como queda este pescadito. Cierra en escabeche. Mucha gente lo acostumbra a hacer solamente en el tiempo de cuaresma. Pero la realidad es que esto lo podemos hacer todo el año. Y es riquísimo. Sabroso. Mira para allá. Déjame saber en los comentarios con que lo acompañaría. Ay mamá mira esto. Para luego es tarde. Así que vamos a probar esto. Mira esto. Chequeate esto. Mira para allá. Está bien jugoso. Bien sabroso. Yo le di más o menos 3 horas. Lo dejé reposando algunas 3 horas. Entre más tiempo le dé. Mejor va a quedar. Mira para allá. Esta combinación de la cebollita. Los pimientos. La aceituna. Ay mamá. Esto está. Pasado. Mira para allá. Con unos tostones. Por ahí te dejo un videíto de cómo prepararlos para que te queden bien sabrosos. Mira esto. Chequeate esto. Wow. Si te gustó la receta, comparte y coméntala. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Acuérdate que es de gratis para que te lleguen todos los videos que compartimos cada semana. Mira esto. Mira esto. Esto no tiene precio. Mira para allá. Ay mamá. Familia. Muchas gracias por su apoyo. Buen provecho. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.